Música Bienvenidas chicas otro día más a mi canal como se encuentran todas ustedes Espero que en este día chicas todas ustedes se encuentren super super bien En este día mis amores yo tengo para ustedes diferentes diseños de blusas juveniles Yo traje diferentes ideitas con unas hermosas blusas con colores que están hermosísimos Con esos colores chicas que se están usando muchísimo Con diferentes estampados de diferentes diseños de diferentes colores Yo traje un sinnúmero de blusas mis amores que están super super a la moda Así que yo espero que te puedas quedar hasta el final de este video Porque la verdad es que incluí muchísimas blusas hermosísimas Y mis amores si ustedes son nuevas aquí en mi canal suscríbanse Y también si este video a ti te gusta por favor no te olvides de darle like ¡Suscríbete! ¡Estenidmia SS! Seguirte! ¡Estenidia! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estenidia! ¡Se nos いて! ¡C oa pas de aventura! Si tehões ya calzotas' ¡Hstras que te denxas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!